Al oír esta campanilla Que no se pare nadie ¡Vámonos! La destrucción va a llegar, así que todos a gritar Lo has oído, es el sonido, ha empezado ya, que es Lo más duro ¡Juba! ¡Bombas, bombas! ¿Qué pasa? ¡Bombas, bombas! ¡Bombas, bombas, bombas, bombas! Oigo un sonido a través de la ventana Y cuando me asomo, ya no queda nada ¡Nada! ¡Bombas, bombas! ¡Bombita, bombita! ¡Bombas, bombas! ¡Bombilla, bombilla! ¡Hola, vecino! ¡Isobe! 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 ¡Bombas, bombas! ¡Eyeyacurativo! ¡Eyeyacurativo! Open your mind Open your mind Open your mind Open your mind Abracadabra 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 Que te meto con el mechero sole eh Vamos 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 Dios Dios Vamos Abracadabra Mezla Open me One, two, three Now cut it Now lick it, lick it Come down Liris of black From the bunny Gurley Abracadabra 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 Mezla Open sesame Easy Pinocchio 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 Chipao A la suerte ¡Oh, ho, 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 ho! 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 ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Oh, ho, ho, ho! Mamos, 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 mamos Come on, y'all, come on, y'all, mamos Pao, 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 pao Si vino una beja y me pico, pao, pao ¡Suscríbete al canal!